Desde la FIL En entrevista a Desde la FIL, Meganoticias habló con la autora de la historia secreta, Anabel Hernández, quien afirma tener fuentes fidedignas de que el Mayo Zambada ya está hablando sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador desde el 2005 hasta el último día de su mandato como presidente de México y asegura que el cártel de Sinaloa financió campañas presidenciales. Absolutamente, yo la información que he comenzado a recabar, porque por desgracia el sistema criminal dijéramos es un fenómeno en constante evolución, todos los días van cambiando las alianzas, todos los días van cambiando incluso entre los propios narcotraficantes, un día se aman y otro día se odian un poco como la historia de los chapitos con el Mayo Zambada, ¿no? Un día eran compadres, amigos, se sentaban en la misma mesa, eran familia y al otro día los chapitos van y traicionan el Mayo Zambada y lo entregan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este mundo cambiante uno tiene que estar vigilando siempre cómo van, qué es lo que está pasando. Yo al menos, gracias a los 20 años que llevo cubriendo al cártel de Sinaloa, que llevo investigándolo, la verdad lo que te puedo decir es que tengo termómetro ahí adentro que me permite tener más o menos en tiempo real qué es lo que está pasando. La información que yo he obtenido justamente hace algunas semanas ya por parte de funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, la información viene del gobierno de Claudia Sheinbaum, es que el Mayo Zambada ya está hablando en Estados Unidos y ya está hablando de su relación con Andrés Manuel López Obrador y de los diferentes encuentros que tuvo con él, que es justamente de lo que habla mi libro La Historia Secreta. De toda esta relación entre el Mayo y Andrés Manuel López Obrador, desde 2005 hasta el último día de su mandato, y cómo el Mayo Zambada y otros líderes del cártel de Sinaloa fueron piezas fundamentales para su campaña en el 2006, 2012, y su triunfo electoral en el 2018. El cártel de Sinaloa no solo apoyó financieramente a Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 también estuvieron incentivando el voto a través de pagos, compraron el voto ellos, o sea que no solo el partido Morena estuvo repartiendo dádivas, como es usual tristemente por todos los partidos políticos, no son los únicos, pero además el cártel de Sinaloa estuvo comprando votos, además de eso estuvieron haciendo campañas de órdenes de todo Morena, la orden del 2018 es todo Morena, solo AMLO, para que todas las huestes y las comunidades en las que ellos tienen influencia, porque estamos hablando de eso, el control territorial que tiene el cártel de Sinaloa les permite incluso tener influencia electoral en esas zonas, y lo que ahora sé es que también en la elección del 2024, en esta elección presidencial, hubo mucho dinero por parte del cártel de Sinaloa comprando votos a favor de los candidatos de Morena, incluyendo Claudia Sheba. La industria editorial mexicana registra tiempos convulsos a causa de una reducción en la producción editorial de libros de texto gratuitos, y por ende impactando en la facturación final. En rueda de prensa se informó que comparado con 2022, hay una reducción en la producción de ejemplares del 23.6%, mientras que la cantidad de ediciones y empresas vendidas se redujo en 22.4% y la facturación tuvo una disminución de 6.9%. Incluso las ediciones digitales que hasta la pandemia por el COVID-19 tenían un crecimiento exponencial, ahora reportan una reducción en ventas del 13.7%. El decremento en la producción editorial se da principalmente en las ediciones del sector editorial privado, que se elaboraban para el Programa Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Por ejemplo, en 2022 se producían 37 millones de libros, por este concepto a 8 millones en 2023. Expreso que para la producción editorial, el principal volumen de ventas surge de la venta de libros y educación básica, con 31.0% del mercado, seguido de los libros de inglés, con 18.9% del mercado. Los libros de ficción y temas afines abarcan solo 7.6% del mercado. Las otras temáticas más solicitadas son salud, desarrollo personal, libros religiosos, lengua, sociedad y ciencias sociales. Los principales puntos de venta son las librerías, las escuelas y colegios. Las ventas por internet abarcan solamente el 6% del mercado. En libros digitales se comercializaron 368 millones de pesos en 2020. Para el 2023 se facturaron solamente 257 millones de pesos. A pesar de las cifras, integrantes de la Cámara esperan un mejor panorama para los próximos años. Una de las dinámicas más importantes de la Feria del Libro de Guadalajara es el encuentro con los mil jóvenes, donde escritores y visitantes de la FIL pueden convivir y dialogar de múltiples temas. Mia Couto, ganador de este año del Premio Fil de Literatura de Lenguas Romances, inició el ejercicio de este año, donde practicó en torno a sus primeros acercamientos con la literatura y también sobre la naturaleza dentro de su trabajo literario. El mozambiqueño Couto explicó que cuando era niño, era muy tímido y le costaba trabajo comunicarse con otras personas, por lo que a través de la literatura y la escritura expresaba sus emociones. Dijo haber sido un joven enamoradizo, pero poco correspondido. En una ocasión, una niña que le gustaba vio sus poemas y le dijo que él podía hacer bailar a las palabras. Desde entonces, se enamoró de escribir. Couto, quien vivió en carne propia la independencia de Mozambique en los años 70, la guerra civil y conflictos internos de esta nación africana, ahora es biólogo de profesión y por eso el elemento de la naturaleza está sumamente arraigado en sus escritos. Primero, creo que la primera cuestión que tal vez sea necesario decir es que hay varias ideas sobre la naturaleza. Hay varias maneras de ver, de entender la naturaleza. En Mozambique, los pueblos rurales de Mozambique tienen una idea de que la naturaleza es todo. Por eso no tiene nombre, no hay un nombre, ninguna lengua indígena de Mozambique para denominar la naturaleza. Somos parte de ella, no hay frontera, no es una cosa distinta. Como no es una cosa distinta, no se da un nombre. Entonces, esta idea de salvar el mundo, como mucha gente ahora se propone, que es necesario salvar el mundo, bueno, es verdad que es necesario salvar el planeta, pero el planeta se va a salvar por sí mismo. Couto señaló que una de las mayores importancias de la escritura es que es una ventana que ayuda a la gente a no sentirse tan sola, porque del otro lado del papel está la presencia del otro. Expresó que no tiene un libro predilecto de él mismo y que no recomienda que los jóvenes se conviertan en escritores, a menos que realmente deseen compartir su naturaleza y personalidad con el mundo. La periodista mexicana Silvia Cherem habla en su libro Por nuestras libertades, de cómo Irán desestabiliza el Medio Oriente y tiene injerencia en el gobierno de Venezuela. Le pregunté directamente, ¿tú ves qué texto tiene injerencia en América Latina? Y con todas sus letras me dijo durante 10 minutos cómo Maduro está en el poder gracias a Irán, que es Irán quien lo mantiene de mil maneras, y ella se refirió a ellas, en el poder. Y también Bolivia, y también Nicaragua. Y tendríamos que temer que eso estuviera pasando en nuestras calles. Así concluye un día más en Desde la FIL. Seguiremos con la cobertura especial de Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!